Quiero darte un consejo porque esta época del año, del frío, es ideal para cuidar tu piel. Sabes que existen láseres para trabajar en la salud de tu piel, inclusive sacar manchas del sol, sacar estrías, sacar tatuajes, pero sobre todo recuperar la salud de tu piel. ¿Por qué te digo esto? Porque Montevideo Skin, que es una clínica que tiene más de 10 años, llevada adelante por dermatólogos, todos médicos profesionales, capacitados en técnicas de láser hace muchísimos años. O sea que tenés el mejor equipo humano, pero además los mejores equipos certificados por la FDA para que tengas el control y el cuidado para conseguir objetivos y resultados. Date una vuelta por Montevideo Skin para sentirte linda y sentirte sana. Y con esto nos despedimos hasta mañana. Va a ser un poquito antes de las 10 de la mañana, como siempre. Chao. Chao.